Cuarta y última parte de nuestro programa, Asturias, destino golf en un auténtico paraíso natural. Hemos compartido charla y golf con Alfredo García Heredia, asturiano de pro, y uno de los mejores jugadores de golf del mundo y un ser humano realmente extraordinario. Merece la pena que sigan hasta el final de esta entrevista, pues estoy seguro que van a disfrutar con ella. Alfredo nos acompañó en la Barganiza, en el Real Club de Golf de la Barganiza, para realizar esta entrevista. Un campo realmente excepcional. Les recomiendo, si aún no lo han visto, las otras tres partes de este programa, en el cual encontrarán, de una manera entretenida, divertida y amena, como nos caracteriza en Coaching Wall Radio y Televisión, amplia información, tanto del Real Club de Golf de la Barganiza, como de los hoteles e instalaciones de la Villa Termal de Las Caldas, donde nos alojamos. Y además, otro magnífico campo de Oviedo, el campo municipal de Las Caldas, para que, como nosotros, puedan realizar un viaje de golf magnífico y maravilloso a Asturias. Realmente, un verdadero paraíso natural. Bienvenidos a Coaching Wall Radio y Televisión, en otro programa en la Barganiza, pero esta vez con, sin duda, el mejor profesional de Asturias y uno de los mejores de España y del mundo, Alfredo García Heredia. Y además, un encanto de tío y buena persona, que eso también se nota. Siempre es difícil encontrar gente tan amable como tú en los campos de golf. Y me estoy metiendo con tus colegas de esto, pero es verdad, tú siempre vas con una sonrisa y dispuesto a atender a todo el mundo. Y eso no se da, ¿eh? Bueno, a veces es complicado verlo, porque el golf, es verdad que tienes momentos malos en los que no te apetece sonreír, pero bueno, mis padres me educaron bien, es una filosofía de vida que, bueno, que hay que disfrutar de la vida, esto no deja de ser un deporte y una sonrisa, pues, a cualquiera le puede alegrar el día y, vamos, es más que nada una filosofía de ver las cosas de una manera un poco más optimista. Muy interesante lo que acabas de decir. Me lo voy a apuntar, porque yo también tengo, a veces me parezco al resto de tus compañeros, pero bueno, esta es otra historia. Oye, yo lo que voy a hacer es, en vivo y en directo, hacer esto, porque así se te vea a ti y a mí me tienes muy visto. Perfecto, pues que se me vea, que se me vea. ¿Qué tal te ha ido el año? Bueno, bien, bien, bien. El año va, el año es verdad que empecé jugando muy bien y los resultados no acompañaron, puestos entre los 30 primeros, que en el Challenge Tour que no está mal. Y ahora, pues bueno, no estoy jugando tan bien, pero sigo manteniendo esos mismos puestos, 30, 40, pasando los cortes, pero es verdad que me falta un poco más de empuje para quedar, pues bueno, para hacer mejores puestos, top 10, incluso optar a la victoria. En ello estoy trabajando. Ahora, a final de año, viene, bueno, la parte más importante, que es la escuela. Voy a jugar la del circuito europeo. Me estoy planteando si jugar la del Corn Ferry Tour, que es la del circuito que hay por debajo del PGA Tour, que bueno, por fechas se puede hacer, pero es un poco, bueno, logísticamente es complicado, entonces tengo que pensar si compensa sacrificar, pues, algunos torneos aquí en Europa, viajes muy largos, no mucho descanso entre torneos, tengo que mirar a ver si me va a compensar y si me compensa y me animo, pues jugaré las dos y el año que viene, intentar jugar, bueno, pues cualquiera de los dos circuitos estaría muy bien. Tu mujer es hasta uniense. Mi mujer es americana, sí, 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 está muy contenta aquí en España, está aprendiendo español a marchas forzadas, pero va bien, va bien, va bien, va muy bien y está muy contenta aquí en Gijón. Pero tú lo que quieres es saltar hacia Estados Unidos, ¿o poco? Sí, bueno, yo creo que todos los jugadores quieren terminar jugando el PGA Tour, porque es donde el trato al jugador es mejor, los campos, el clima siempre acompaña generalmente y todo el mundo quiere competir contra los mejores jugadores del mundo. Claro. Muchos jugadores utilizan el circuito europeo para conseguir llegar al PGA Tour a través del ranking mundial y esas cosas. Hay muchos ejemplos que, y luego, bueno, pues hacen apariciones esporádicas en Europa, en torneos muy importantes, pero todo el mundo quiere jugar el PGA Tour porque quiere competir con los mejores y yo creo que ese es el objetivo de cualquier golfista profesional que se dedique a la alta competición. Porque aquí, la verdad, en España está muy reducido el tema de profesionales. España está complicado, es verdad que la PGA de España y la fundación de S.B. Ballesteros pues iniciaron un circuito hace un par de años, interesante, bueno, están teniendo bastantes dificultades, pero lo van sacando adelante con muchos problemas, pero bueno, también con bastantes alegrías de cara al futuro y es la base para que a través de ese circuito, ese pequeño circuito a nivel nacional, los profesionales puedan competir, que la competición es lo que te da algo que no te dan los entrenamientos normales y compitiendo muchas semanas a nivel nacional, pues puedes llegar mejor preparado a la escuela, los Challenge Tour y promocionar al circuito europeo, o sea, el tener una base, un circuito de 10, 12 pruebas para que los profesionales que empiezan puedan competir y saber lo que se van a encontrar en un futuro es muy importante y bueno, esperemos que este año creo que son 6-7 pruebas las que hace la PGA de España, esperemos que el año que viene sean algunas más, es muy difícil encontrar patrocinadores para este tipo de eventos no a tan gran escala como puede ser un circuito europeo, pero el nivel es muy bueno y cuando eso se descubra, será más fácil que la gente se involucre en el circuito nacional que diga, hombre, si aquí se hacen vueltas de menos 10 y menos 11 y menos 8, si los torneos se ganan con 21 abajo, 18, o sea, el nivel yo creo que cada vez, los buenos siguen siendo buenos, pero por abajo cada vez la gente juega mejor y el nivel no hay tanta diferencia entre un circuito menor a un circuito mayor simplemente para ganar un torneo, para quedar en los 10 primeros, tienes que hacer pocos golpes aquí, en América, en China y en cualquier lado, el golf cada vez se va jugando mejor y cada vez hay que estar mejor preparado. Eso tienes toda la razón, porque además yo no había visto una prueba de la PGA, ya sabes que soy un advenedizo tanto del periodismo, que no soy periodista, como sabes, como también del golf, que he sido un aficionado y ni pretendo ser nada más y hablar para aficionados. Me sorprendió que donde nos conocimos, en el golf Río Cerezo, que tú venías desde atrás además y pasaste a todos en la última ronda, jugando muy tranquilo, muy sonriente, muy bien y demostrando que se pueden hacer muchas por debajo del par en ese campo y en cualquier otro. Ya lo has hecho también y quedaste el primero en la orden de mérito del año pasado. Sí, 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 bueno, yo soy un buen jugador de golf, no hay que negar las evidencias, aunque no tenga tarjeta del circuito europeo yo me considero de ese nivel o incluso más y compitiendo en los circuitos nacionales, pues a mí me sirve para, lógicamente, para mantener mi ritmo de competición y a la gente que viene por detrás, también es un faro que tienen que seguir para decir, bueno, si me quiero dedicar a esto, tengo que competir con este tipo de jugadores, no me vale con quedar el 20 o el 30, sino si estos torneos se ganan con 20, pues yo tengo que llegar a 21 o a 19 para, si yo quiero dedicarme y vivir del golf, poder competir a esos niveles, entonces también una referencia que le puede valer a muchos jugadores. Allí estaba Sebastián García, que está haciendo muy buen papel este año y había otros jugadores también muy importantes del circuito, tanto español como europeo. Fue un gran torneo. Fue un gran torneo. Fueron dos años que jugamos en Riz Ferezo que fueron espectaculares por la gente, por el clima, por el campo, toda la, vamos, la ciudad, el ayuntamiento, todo se volcó y todo salió muy bien. Y bueno, pues los torneos van cambiando de sede, como es normal, hay que ir a sitios diferentes, a ver este año donde se juega, creo que puede ser que sea Neguri, que también es un campo bueno con mucho nombre y honra mucho ahí, o sea, es un campo muy divertido para los profesionales y a ver cómo resulta este año. Oye, tenemos que jugar en el fondo, que tú eres de allí. Sí, sí, sí. Y tenemos aquí unas personas que van a salir, así que les vamos a dejar jugar. Vamos a dejar que juegue y seguimos ahora. Hace un día muy bueno. Pues me acabo de meter en un lío, voy a jugar dos hoyos contigo. Bueno, sí, al lío me metí yo, que ya me vale más jugar bien, me cases en la mar. Podemos mover las blancas más atrás para que juegues más atrás todavía. No, creo que ya no, creo que ya no, hay que salir desde el horrio. Desde el horrio, directamente. Sí, 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 que sería bueno, sería divertido. Yo te quiero hacer, de todas maneras, un regalo, porque la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, que hayas tenido el detalle de charlar con nosotros y que además estamos en el medio de la fiesta de Gijón y llegaste hace dos días. Dos días, eso es. Dos días y te has venido a pasar una mañana con nosotros. Eso es, eso es, un placer. Luna, vente para acá. Te vamos a regalar unas bolas, que además son buenas. Sí, hombre, ya veo, a este me suena, sí, este creo que juega bien, sí, sí. Tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta de jugar bien, sí, sí, sí. Y estas están además personalizadas con él. Muy bien, muy bien, pues un buen detalle. Mira, voy a jugar una hora en estos dos hoyos, a ver. Si hago verde y verde, pues tendré que cambiar de, tendré que jugar las bolas de detalle. De ahora en adelante con estas. Esto te lo manda a Holiday Golf, que los conoces perfectamente y que estaban interesados, que es uno de nuestros patrocinadores, en que tú tuvieras esa bola y la probaras, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a Holiday Golf y veremos a ver si funciona. Bueno, si no funciona, será el swing mío, que no está muy bien, pero... Es que ni has calentado, ni te me han metido en un parter de salida. Sí, 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 sí. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Venga. Ahora nos van a ver, ¿eh? Y ahora unas imágenes del magnífico campo de la Varganiza, que os va a gustar. Pude jugar unos hoyos con Alfredo García Heredia y la verdad es que me divirtió una barbaridad. ¡Sí, sí, 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 sí! No, 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 no. Ah, no, no. Gracias por ver el video 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 y vamos, ni nada o sea que muy bien, en ese sentido muy contento. ¿Estás viviendo de esto? Sí, 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 yo siempre desde que me pasé a profesional tuve la suerte de poder vivir del golf unos años mejor, pero yo tampoco soy una persona que tenga muchos vicios o gastos o yo normal, me gusta pescar no tengo grandes gastos y por suerte jugando bien incluso a nivel español se puede vivir de ello, sí, sí. ¿Clases estás dando? No, no, nunca, nunca doy clases solo doy clases a mi hermano mi hermano, mi mujer a mi familia, que eso está bien pero no, por suerte siempre me pude dedicar a la competición y eso no es fácil decirlo cuando a lo mejor si estás en el circuito europeoamericano, pues muy fácil me dedico a jugar gol porque ganas muchos millones de euros, pero a nivel nacional o a nivel un poco más local no es fácil ganar el dinero suficiente para vivir tranquilamente y disfrutar del golf y de todo entonces, pues me considero afortunado y un muy buen jugador de golf, la verdad Eso me alegra y yo lo considero exactamente igual disfruté mucho viendo te tengo ganas de volverte a ver Perfecto Ah, te voy a meter una encerrona jugamos dos hoyitos aquí Venga, perfecto vamos a jugar dos hoyos a ver cómo sale A ti perfecto Bueno, se puede cortar y pegar podemos pegar más de un golpe Vale, yo creo que por ahí va a ir el tema De todas maneras, a mí me gustaría después de jugar esos dos hoyos si te parece bien que dieras unos consejos amateurs desde el punto de vista amateur porque yo creo que eres capaz Sí, sí, tengo experiencia tengo experiencia con mi familia sí, sí puedo dar algún consejo útil A gente que está empezando a gente que tiene un bueno, ese nivel medio que es lo que realmente abunda dentro de los campos de golf Es que el golf profesional se sustenta de los amateurs Claro Entonces, bueno hay que tratar bien al amateur hay que tratar a todo en general a todo el jugador de golf pero ayuda dar un consejo y que funcione o que a alguien le funcione pues siempre es una satisfacción Pues venga, vamos a ello ¿Qué te parece? Vamos, listo Pues hasta aquí pero no se me vayan y sigan los consejos Ah, por cierto Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto, ya ven un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Yo creo que ya sabemos dónde tienes que pasar más tiempo Yo creo que ya sabemos dónde tienes que pasar más tiempo Me cago en la mano Bueno Gracias, tío Ha sido un placer Un abrazo Muchas gracias por todo Espero que podamos hablar más y tener más posibilidades de jugar en otro momento No es porque ya hago el ridículo pero de charlar De charlar, sí De charlar, seguro Seguro, seguro En distintas partes de España pero ahora que estás afincado aquí con más motivo ¿Te parece? Eso es, perfecto Cuando quieras Ya has alumnado y encantado en colaborar Pues te lo agradezco mucho Señoras, señores aquí acaba la experiencia de Alfredo García Heredia de él con nosotros por aquello que ha tenido que jugar conmigo y he hecho el ridículo más espantoso como siempre Bueno, no habías calentado Yo venía de pegar bolas por la mañana Sí, sí Dime algo más No encuentro más excusas No, no Hay que motivar a la gente Y seguiremos hablando con él cuando él quiera Y ahora vamos a enseñar más cosas Aparte de Alfredo va a haber más cosas ¿Vale? Volvemos ahora mismo No se me vayan Gracias Y ahora unas imágenes del magnífico campo de la Varganiza que os va a gustar Pude jugar unos hoyos con Alfredo García Heredia y la verdad es que me divertí una barbaridad ¡Gracias! 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 ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilicen internet, que les viralicen internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Futbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Bien, les voy a dar la página web que es un poquito especial, century con y 21 con número punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CMGolf se lo va a solucionar. Visiten su página web cmgolf.es. Bueno, pues la parte final del programa, bueno, a lo mejor no, habrá más partes más adelante y con más personas, les vamos a sorprender. Pero nos hemos venido a tomar una cerveza. Yo solo hago muy bien. Tú, además de jugar bien al golf, te tomas bien la cerveza. También, sí, también, también. La disfruto, la disfruto bastante. Creo que es una parte importante del golf, vamos, creo que cualquier deporte y de la vida en general, tomarse una cerveza o un agua con gas o lo que sea. Lo que toque. Lo que toque para disfrutar un poco de la compañía. A mí me ha encantado Asturias. Hace 11 años que no veníamos. Estamos muy, muy, muy seguros que podríamos hacer un destino golf. Yo creo que merecería la pena que la gente empezara a pensar a este como un destino golf igual que la Costa del Sol, porque tiene buen tiempo. Pues te hay buen tiempo. Yo, curiosamente, este invierno fue muy bueno, el verano está siendo muy bueno y, además, con temperaturas muy agradables para jugar al golf, no hace falta madrugar para que no te coja todo el calor. Yo creo que es un destino que, yo creo que con el tiempo la gente lo descubrirá como, bueno, gastronómico, Asturias paraíso natural, es el eslogan del Principado y como, y cómo no, una comunidad para disfrutar del golf durante el verano y durante todo el año. Creo que es muy buen sitio. Además, no sé yo, una de las cosas que más me gusta es la Catedral de Oviedo. Es una preciosidad. Oviedo es una ciudad muy bonita. Yo tengo que tirar un poco más para Gijón. Vale, yo también, quiero decir. Pero es verdad que, bueno, Asturias, Gijón, Oviedo, pues Avilés, los pueblos costeros, los pueblos del interior. Yo siempre digo que en Asturias puedes el mismo día ir a esquiar e ir a la playa. Sí, sí, es verdad. Las estaciones de San Isidro y Pajares y Fuentes de Invierno a 50 minutos de la costa, una hora y diez, y luego la playa. Creo que es una comunidad pequeña, pero que puedes hacer todo, cualquier actividad deportiva al aire libre, sea golf, por supuesto, cualquier otra, vamos, en el mismo día incluso puedes hacer varias. Y eso creo que es un plus con respecto a otras partes de España. ¿Tú esquías? Yo esquío, sí, esquío, esquío. No muy bien, pero bueno, yo me dejo llevar por la pendiente. Me gusta esquiar y luego tomar una cerveza y volver a esquiar. Eso me divierte, me divierte, sí, 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 sí. Se me acaba de ocurrir una cosa sobre la noche. Hacer algo de esquí, golf y... Tenemos, tenemos un... No es canal todavía, pero se va a convertir en un canal de esquí. Llevamos ya hechos 12 programas a lo largo del último año. Y otro de Hípica, que también está funcionando muy bien. ¿A ti te apetecería que viéramos la posibilidad de hacer un programa combinado de golf y esquí contigo? Yo, yo encantado. De hecho, tengo muy buenos amigos en la estación de Pajares y subo de vez en cuando hacer esquí de fondo. Mi mujer esquía muy bien y solemos hacer... De hecho, en Pajares creo que había, o había hace tiempo, un campo de, bueno, de nueve hoyos pequeño que se podía jugar por el verano. Pues vamos a ver cómo lo podemos coordinar, Raul, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Un día por el invierno se puede perfectamente o jugar algo por la mañana y esquiar por la tarde, o esquiar por la mañana y jugar nueve hoyos por la tarde. Creo que eso... ¿Te parece? Muy buena idea. Sí, 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 sí. Yo me apunto. Y lo que tú estabas diciendo que se puede hacer, lo vamos a demostrar y lo vamos a enseñar, ¿verdad? Eso es, eso es. Que se puede esquiar con buen tiempo por la mañana y jugar nueve hoyos, o incluso 18 por la tarde. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Y, bueno, pues mira, lo vamos a hacer así, tenemos ese plan para dentro de nada. Eso es, sí, dentro de nada ya... En función de los líos que tengas tú, de pruebas, de historias, de escuela, de... Sí, pero bueno, diciembre y enero, bueno, diciembre pasará una temporada en Estados Unidos, pero enero y febrero yo creo que estaré por aquí y es buena fecha para hacerlo. Sí, sí, me parece muy buena idea. Pues venga, vamos a hacerlo así. Ese es el proyecto que tenemos, ¿verdad?, para los próximos meses. Entonces, no obstante, yo creo que vamos a hacer, lo que te decía, un destino golf y ahora también de esquí. ¿Por qué no de hípica? Porque aquí se juegan, se hacen grandes torneos en Gijón. Bueno, ahora en Gijón está el concurso hípico, creo, que es durante la semana grande de Gijón y, bueno, muy conocido internacionalmente. Sí, sí. Pero en Asturias, pues sí, te pones a contar y reúne muchos ámbitos de deporte y de la alta competición en cualquier categoría. A mí me contaba Fernando, Fernando Alves es la fuente, que es el presidente del campo, que viene mucha gente en agosto, sobre todo de Madrid, que está veraneando aquí y entonces juega al campo y tal, por las correspondencias, pero sí es cierto que no es lo suficientemente conocido, que no solamente es agosto para jugar en Asturias, y que se puede jugar durante todo el año y excepcionalmente algún día puede ocurrir que no juegues por la mañana, pero a lo mejor juegas por la tarde. Sí, sí, sí. Es muy raro que no tengas un día completo, que no puedas jugar al golf o dar bolas o patear un poco. Es muy difícil. Por el invierno las condiciones, yo ahora este invierno lo pasé aquí y sorprendentemente fue, o sea, muy bueno. O sea, temperaturas agradables, me acorta un jersey, llovió muy poco, los campos estaban muy bien. Puede que sea el cambio climático, puede ser, puede ser, pero bueno, no tuve ningún inconveniente para practicar y preparar la pretemporada aquí los meses de enero, febrero, marzo, abril, hasta que empecé a competir. Y es verdad que la gente, las correspondencias deberían de los campos, bueno, tenerlas un poco más mejor establecidas para la gente. Creo que es bueno que la gente pueda jugar campos diferentes a precios un poco más económicos, sin, no estorbar, pero sino sin perjudicar al socio que juega habitualmente. Creo que se puede hacer con organización, se puede hacer en todos los campos de Asturias. Creo, no sé si todos los campos de Asturias tienen correspondencias entre ellos, muchos creo que sí, pero creo que no todos tienen correspondencia y deberían todos los campos pues tener correspondencia entre ellos. Jugar unidos, ¿no? Jugar unidos, creo que el golf es un deporte mundial y deberían de mirar todos un poco por sus socios, por sus abonados, que puedan jugar pues cuando hay un torneo que puedan jugar en otro lado, que no lo haya. Y bueno, creo que se están dando pasos en la buena dirección, pero bueno, yo creo que hace falta un poco más de correspondencias y de tenerlo un poco mejor gestionado para cualquiera que venga a jugar a Asturias, que pueda jugar en cualquier campo. Ahora vamos a comer con Pedro Vega, que es un amigo tuyo además personal, que te llevas muy bien, que también es de Gijón. Sí, correcto. Yo trabaja en Oviedo, pero bueno. Yo trabaja en Oviedo, en Las Caldas, en un campo municipal también. Y además que es presidente de la Asociación de Campos de Asturias. Sí, 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 sí. Bueno, a Pedro lo conozco desde hace muchos años, desde que empezamos casi a jugar juntos. Estudié en Estados Unidos, le fui a hacer varias visitas allí cuando estaba. Y es una persona, vamos, es el mejor que puede estar al frente de esa asociación. Está haciendo las cosas muy bien en Las Caldas. Yo hacía mucho tiempo que no vivía, desde que está él, pues se metieron bugis, hicieron los caminos para los bugis. Es imprescindible, porque la gente se daba la vuelta cuando veía aquello. Claro, es un campo a mí me gusta mucho jugar, porque es bastante exigente, pero es verdad que es un poco duro de jugarlo andando. Y no tenía la gente costumbre del bugui, que le parecía algo que no era de golf, pero Peter introdujo los bugis, los caminos. La gente se costumbra a jugar en bugis, y es verdad que en bugis, pues juegas en mucho menos tiempo, más cómodo. Hoy el que quiera caminar, pues sabe que va a hacer un buen ejercicio caminando en Las Caldas. Y si quiere otro día, que no está cansado, pues jugar en bugui, pues mira, tiene la opción de jugar en bugui. Y creo que, de hecho, bueno, muchos profesionales, incluido mismos, solemos entrenar en bugui, porque se puede entrenar más, se pueden hacer más cosas en menos tiempo. El tiempo que pierdes... ¿Cómo mola lo que acabas de decir? ¿Ya no tengo excusa para ir andando? Sí, 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 sí. A la hora de dar bolas, a la hora de pegar un dry, pues el tiempo que tardas en ir en bugui, recoger la bola y volver, es menos que caminando. Entonces puedes hacer más cosas. Y esa es una buena adquisición para Las Caldas, los buguis. Luego tú te machajas en un gimnasio. Sí, sí, sí. Físicamente, bueno, pues hay que mantenerse bien. No queda otra en este deporte. Los jóvenes, los no tan jóvenes, cada vez el golfista es más una... Deja de ser una imagen, a lo mejor un poco el típico jugador hace años, físicamente flojo, y ahora son atletas. O somos atletas, yo también me incluyo. Y hay que cuidarlo, lógicamente hay que cuidarlo, pero bueno, es verdad que no es tan exigente como puede ser el fútbol o el tenis, pero un año de competición son muchas semanas fuera, muchos días, cambios de clima y físicamente hay que estar muy bien. Sí, pero Tiger es un abisil, o sea, era un abisil, ahora ya no. Eso es, eso es. Bueno, Tiger, pues está teniendo problemas con las lesiones, pero bueno, es que el golf es un deporte muy duro a nivel de alta competición. Un torneo son seis días, dos de entrenamiento, cuatro de torneo, viaje, así son muchas semanas seguidas y el cuerpo, pues, pues acaba resintiendo muchas bolas, muchos malos golpes, muchos buenos... No, no, es golf, ¿no? Es golf, entonces hay que cuidar la herramienta que es tu cuerpo, hay que cuidarlo al máximo para durar el mayor tiempo posible. Bueno, yo estoy seguro que vas a durar el mayor tiempo posible, que vas a jugar además en senior después, porque si te divierte, lo vas a hacer. Bueno, y nosotros vamos a estar cerca de ti, macho, somos como lapas ahí, cogiendo. Bueno, sin problema, sí, sí, sin problema, yo encantado, eso es buena señal. Es un placer haber estado contigo, me lo he pasado muy bien, voy a hacer mejor papel en los próximos dos hoyos. Bueno, bien, 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 tienes tiempo hasta el siguiente ski golf, tienes, hay tiempo para, para practicar un poco. Yo creo que nada más que practicar perder 20 kilos, pero como sigas bebiendo cerveza, como si fuera el último día, vamos más. Sí, sí, bueno, sí, una cerveza se puede tomar, sí, una cerveza para después de jugar o algo, creo que hasta, de hecho, hace no sé cuánto, hace algunos años leí que una cerveza era un buen recuperador a la hora después de hacer ejercicio. Joder, si hay, muggy cerveza, ya se los está diciendo, se los está diciendo en profesional. Decían una, decían una caña, que era como un buen recuperador muscular y bueno, a mí de momento me funciona, me funciona bien. Alfredo Majo, ha sido un placer, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias y si Dios quiere le van a tener a este señor cuando él quiera y pueda, muy, muy prontito. Y a mí me van a tener que aguantar mañana mismo o, no sé, o incluso ahora continuamos con Pedro y lo unimos, ya veremos, no se me vayan y ya verán a ver qué es lo que hay, igual que lo voy a ver yo. Hasta luego y gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y ahora, aquí tenéis unas imágenes de las caldas, vía termal, que os van a apasionar. Y con esto cerramos el programa de Asturias, Destino Wolf, en un auténtico paraíso natural. Les recomiendo, si aún no lo han visto, las otras tres partes de este programa, en el que encontrarán de una manera entretenida, divertida y amena, que saben, nos caracteriza a Couchingol Radio y Televisión, amplia información del Real Club de Golf de Navarganita. De los hoteles e instalaciones de la vía termal de Las Caldas, donde nos arrojamos. Así como un magnífico campo municipal de Noviedo, que es el campo municipal de Las Caldas, dirigido por Pedro Vega, también un tipo excepcional. Y así, con toda esta información, podrán realizar un viaje de golf como el nuestro, magnífico, maravilloso y extraordinario, a Asturias, un verdadero paraíso natural. Donde, estoy seguro, volveremos muy pronto. Y quién sabe, igual con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuribentiuno Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesas-sillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.